Más de 500 pilotos muertos, miles de llamadas y denuncias a nivel nacional. Los guatemaltecos se han visto forzados a vivir con el enemigo. Las extorsiones han dejado a decenas de menores en la orfandad y mujeres viudas de pilotos, comerciantes y agricultores. A partir del lunes 11 de noviembre, le contaremos cómo y a quiénes prefieren extorsionar los criminales. Un reportaje sobre este mal social en sus cuatro entregas en la emisión de las 9 de la noche por Noticiero Guatevisión. Seguimos informándole. Por supuestas anomalías en la remodelación del aeropuerto internacional La Aurora, fue destituido el interventor de aeronáutica civil. Así lo confirmó el presidente y la vicepresidenta de la República. Él no presentó su renuncia en lo que fue destituido. Anoche hice el relevo de él y hoy en la mañana estará tomando presión el nuevo interventor. Nosotros ya teníamos todos los datos que salieron en algunos medios de comunicación. Yo los había recibido ya anteriormente por la Comisión de Transparencia. La Comisión de Transparencia tenía días de estar dándole seguimiento a esos datos. Y nosotros esperamos entonces que si hay necesidad de deducir responsabilidades, nosotros vamos a deducir las responsabilidades con todos los datos que tiene Transparencia. El nombre del nuevo interventor es Yair Alberto González. Porque las denuncias que aparecieron en algunos medios de comunicación, el presidente ya las conocía de hacía más o menos una semana. Y precisamente hoy miércoles, ayer miércoles, le habíamos puesto fecha a Copred para que entregara el folder completo de todo lo que había encontrado. Sin embargo, una sola acción le permitió al presidente decir que no esperaba más. La denuncia está preparada, solo necesitamos que el presidente esté de acuerdo para presentar. ¿Y si hay más personas? Pues es que una persona sola no la puede hacer. Aquí tuvo que haber visto el financiero, el auditor. Si Copred se dio cuenta, los de afuera se tuvieron que haber dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Y siempre en el tema, los diputados del Congreso que denunciaron las anomalías, esperan que la destitución sea solo el primer paso para aclarar las compras irregulares y la administración de esta entidad. Vimos que los turistas entran y salen y cubetas de agua abajo de los aires acondicionados, los baños en mal estado, ni siquiera con papel, las fajas donde pasan las maletas. Unas estaban sin uso porque nos dijeron que no servían. Ojalá que la destitución no quede ahí, sino que también se puedan deducir las responsabilidades legales en contra de todos los funcionarios que estuvieron involucrados en las compras anómalas y las contrataciones ilegales que nosotros denunciamos y que documentalmente probamos. Por otro lado, los representantes del Ministerio de Finanzas realizaron una presentación del presupuesto 2014 a los jefes de bloque. Los diputados señalaron algunos puntos que no comparten y piden cambios antes de darle el visto bueno. María Castro, ministra interina de Finanzas, buscó el apoyo de los diputados para aprobar el presupuesto 2014. La reunión que se realizó a puerta cerrada duró varias horas y terminó con más dudas que certezas, como lo expresaron los diputados luego de salir de la encerrona. Hay muchas dudas, yo creo que fueron coincidentes y reiterativas las bancadas hicieron sus planteamientos y finalmente hasta la duda misma de tratar de presentar algunas modificaciones al mismo. El cálculo de la recaudación de 52 mil millones de quetzales, los bonos por 10 mil millones y la potestad del Ejecutivo de endeudarse sin la aprobación del Congreso, fueron algunos puntos que los congresistas piden cambiar. Estamos pidiendo que el endeudamiento sea más razonable y que en vez de 14 mil millones se reduzca a 12 mil, de tal manera que habría una reducción en el presupuesto de 4 mil millones. La reducción de 4 mil millones de quetzales es una propuesta que debe discutirse, puntualizó el coordinador de la bancada oficial. Aristides Crespo pide tramitar el ejercicio fiscal y viabilizar la autorización de la deuda para el próximo año. Lo que se quiere evitar es el peregrinaje, es la angustia que se está viviendo en este momento, que no se pueden aprobar los préstamos, que hay mucha dificultad para aprobar los préstamos. Por una botemala en paz, Benkeichín y Nueva Medina. Por otro lado, la Alianza por el Acceso Universal y Público de la Salud se pronunció sobre los convenios que el Ministerio de Salud dejará de hacer para 2017, con las 68 ONGs a las que inyecta sumas altas de recursos destinados a la prevención, cuyos resultados no han sido los esperados después de 12 años bajo este mecanismo. La Alianza demandó al presidente sancionar el decreto sobre las reformas aprobadas en pro de la transparencia. Una de las reformas es la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece la prohibición al Ministerio de Salud de suscribir convenios para la ejecución de fondos públicos con organizaciones no gubernamentales en programas de prevención. De este programa se apoderaron los políticos y entonces se comenzó a dar un fenómeno de politización. Entonces, dejó de tener interés social y se quedó en un interés económico y político. Establece que ya los fideicomisos y las organizaciones no gubernamentales son sujetos de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Estos convenios tienen una fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2016. Es por ello que la Alianza hace un llamado al Ministerio de Salud a comenzar a realizar ya y definir una estrategia que institucionalice los programas de prevención en salud. Naturalmente, esta prohibición va a afectar el funcionamiento del Ministerio de Salud Pública. Ese periodo de gracia de tres años, el Ministerio de Salud debe aprovecharlo para hacer el fortalecimiento institucional de sus capacidades para que después él directamente pueda proporcionar el servicio y así no afectar a la población beneficiaria. Estos convenios se suscriben desde hace 12 años. En el presupuesto de este año se incrementó el techo a 610 millones de quetzales a través de las 64 ONG que existen. En la actualidad, el Ministerio de Salud se ha enfocado a lo curativo y no a la prevención, lo que hace que estos convenios con ONGs sean infructuosos. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Bayron Secaida. Vamos ahora con Marisol Padilla, quien nos cuenta cuál es el pronóstico del tiempo para mañana viernes. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta El Estado del Tiempo. Gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Mañana viernes vamos a continuar con ingreso de viento norte y también tendremos ingreso de humedad del Mar del Caribe. De hecho, el INSIGU me informa que en este periodo de época fría, Guatemala podría haberse afectado por 12 frentes fríos. Esto de noviembre de 2013 a febrero de 2014. Los efectos del frente frío serán normales, no se esperan heladas considerables en el altiplano occidental a comparación con el año 2012, donde se registraron temperaturas hasta 12 grados bajo cero este año y el que viene, la temperatura más baja en el occidente podría ser de 4 grados bajo cero. Mientras que en la ciudad capital podríamos sentir 7 grados centígrados como temperatura más fría. Esto en los meses de diciembre y febrero, que es cuando se sienten más los frentes fríos. Y precisamente en el norte ya tenemos el desplazamiento de un frente frío y este provoca lluvias o lloviznas en las primeras horas del día en el departamento de Petén y departamentos situados en la franja transversal del norte como Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y el departamento de Izabal. Mientras que el resto del país lo observamos con cielos parcialmente nublados desde la ciudad de Guatemala, toda la costa sur y departamentos situados en el oriente. Las temperaturas máximas y mínimas entre los 22 y 25 grados centígrados, esto en la meseta central y occidental. Durante la noche Quetzaltenango podría bajar a los 5 grados al igual que Tonón y Capán. Sololá con 8 departamentos de la costa sur se mantendrán entre los 32 y 33 grados. Jalapa con 26, Acapa con 32 al igual que Chiquimula. La costa de Jutiapa con una máxima de 33, Petén de 30, 24 grados para las Verapaces y 32 grados para el departamento de Izabal. Y en los siguientes tres días en la ciudad de Guatemala tendremos cielos parcialmente nublados, temperatura al mediodía entre los 24 y 25 grados centígrados. Eso es todo en el informe del clima, que tenga una excelente noche. Volvemos ahora al set principal del noticiero Guatevisión. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó El Estado del Tiempo. Vamos a publicidad, pero cuando estemos de vuelta, el magistrado Luis Pineda habla de su declinatoria como candidato a la presidencia del organismo judicial. Además, dolor y hermetismo en entierro de una mujer que se suicidó y su hija de 7 años. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!